Hola Rolistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Los Roles de Eddy. Bueno Rolistas, y en el día de hoy me van a acompañar a hacer una pequeña, fácil, deliciosa y rápida receta de una sopa de huevo. Vamos a irnos a la banda de ahora. Rolistas, en el día de hoy les voy a mostrar una deliciosa, fácil, rápida receta de una sopa de huevo. Así como se podrán haber dado cuenta por el título del video. Así era que tenía que decir. Así que en buenas Rolistas, miren, esta es una receta sencilla, rápida, fácil, ya lo había dicho, ¿verdad? En realidad espero que les guste muchísimo y bueno, sin tanto bla, 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 porque estoy haciéndome bolas por completo con esta intro. Vámonos con el video. Yo como siempre. Bueno Rolistas, y la receta comienza picando un montón de tomate. Bueno, un montón no, aquí tengo apenas medio tomate. Tengo medio tomate aquí, así que lo voy a cortar en cubitos. Y también tengo unos trocitos de cebolla de una preparación anterior que me quedaron. Así que voy a picar todo esto en cuadritos. Voy a depositar todo esto en una sartén o en una olla profunda. Aquí, por ejemplo, utilicé un cartero. Voy a agregarle también un poquito de aceite y voy a revolver muy bien. Y voy a esperar a que esto se sofría unos momentos después. Después de que esto ya esté completamente cocido, lo que voy a hacer es agregarle una cantidad de agua. Yo, por ejemplo, aquí agregué dos vasos grandes de agua. Voy a agregar también unas cuantas papas cortadas en cubitos también. Creo que aquí peleé como unas tres o cuatro pequeñas. Y también voy a agregar un cubo de caldo de gallina. A mí, por ejemplo, me gusta mucho para hacer este tipo de sopa la Maggi. Ustedes pueden agregar el saborizante que ustedes prefieran. O si quieren omitir totalmente la utilización de este tipo de pastillas, pueden agregar simplemente un toquecito de sal o sazonar con sus especias favoritas. Después de que ya esto haya hervido, le voy a agregar también unos fideos para agregarle también como consistencia que no quede como tan aguada la sopa. Y la voy a dejar aquí en el fogón hasta que los fideos estén completamente cocidos. Cuando los fideos ya estén completamente cocidos, voy a empezar a quebrar los huevos. Los voy a depositar en un platico para poderlos revolver muy bien y posteriormente agregárselos a la olla. Aquí, como se logran dar cuenta, yo estoy haciendo y estoy agregando los huevos como en forma de hilo. Y a medida que vaya agregándolos, voy revolviendo la sopa para que no se me vayan a coagular todos en una sola, digamos que una masa compacta. Sino que quiero como que trocitos de huevo por todas, bien distribuidos por toda la sopa. Voy a agregar un toque de sal. Y voy a dejarlo aquí en la olla unos minuticos para esperar a que se termine. Y luego de esos minutos chicos, aquí está el resultado. Una sopa súper sencilla, muy rica y muy básica. Espero que les guste. Bueno, no listas, y este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo. Si vieron que la receta es fácil, sencilla, rápida. Visita mis redes sociales, tú sabes que yo siempre te las dejo en la cajita de información aquí abajo. Y por favor, por favor, si ya estás listo, que espero que así sea, por favor pincharle su botoncito aquí abajo que dice suscribirse. Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que yo estaré montando. Y espero que para esos videos pueda hablar mejor. Así que mis bellos, hermosos y preciosos, realistas, disculpen tanto, por favor. No siento nada más por el momento. Yo me despido, chao. Oh, por Dios, Dios mío. No puedo hablar. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Ay, por Dios. Creo que es porque no he tomado café. ¿Será por eso? Se me lengua la traba.